Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Ruta Comunal, la expresión no conforme a la realidad local y comenzamos la semana con buenas noticias para los habitantes del barrio La Popa, pues la válvula que estaba causando un desagüe en meses pasados fue solucionada. En meses pasados la comunidad del sector de La Popa se encontraban bastante preocupados por la cantidad de agua que era derrochada durante el día, debido a que una de las válvulas de agua potable se encontraban con una pequeña fuga, así que el ingeniero Santander mandó a su equipo de trabajo para que solucionaran dicho problema. Hoy la comunidad se encuentra agradecida con el equipo de Ruta Comunal y por supuesto con la empresa Expo. Gracias a la gestión de Ruta Comunal, la empresa Expo se enteró de la problemática y en pasados días le dieron solución a la problemática. Y hasta acá toda nuestra Ruta Comunal en el día de hoy. Recuerden que seguiremos atendiendo todas sus solicitudes o quejas. Vamos a mensajes comerciales y luego esperen toda la información deportiva con Gustavo Barbosa. Feliz noche.